Ana, Nuri ha gastado tres cuartos del dinero que tenía en un libro. También. Todavía no has dado este tema, pero da igual. Tres cuartos de lo que tenía en un libro. Y un quinto en un refresco. ¿Qué parte del dinero ha gastado? Para saber cuánto ha gastado, sumo las dos fracciones. Rocío, espérate. ¿Tú no sabes sumar, no? ¿Te acuerdas lo que vimos ayer de reducir a común denominador? ¿Cuál es el mínimo común denominador de 4 y 5? 20. Una fracción equivalente a tres cuartos que tenga denominado 20, ¿qué tendré que poner arriba? 15. ¿Y aquí? 3. ¿3 de qué? 3. ¿2 de 5? 4, 4, 1, 4. Bueno, pues esto es lo que se hace para sumar fracciones. Se reducen a común denominador y cuando tienen el denominador común, se puede poner el mismo denominador. ¿Qué le queda? Para saber lo que le queda, cuánto... 20. ¿Cómo? 20. No, 15 más 4 es 19. 20. Y ya en plan 15 más 4, ¿vale? Vamos a ver. Esto es lo que se ha gastado. ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto...? Pero yo no sé lo que tiene. Sí, sí sabe lo que tiene. Tiene un dinero. No, no, entonces sería 1 menos 19. Tiene un dinero. Abuelo, ¿me da un dinero? Pues igual. ¿Qué? Que no puedes, ¿qué? Que se me va a acabar el interplan y... Uno tenía un dinero. ¿Un euro? No, un euro no. Un dinero. Me da igual la cantidad que sea. ¿Sí? Tenía... ¿Por qué te queda con 18 euros? No, no son euros. Son partes de dinero. Entonces, ella tenía un dinero. Y ha gastado 19 veinteavos del dinero. Le queda un veinteavo. No es un euro, es un dinero. El dinero que llevaba es uno. No. Vamos a ver. Decidme una fracción equivalente a uno que tenga veinte en el denominado. Veinte, ¿no? Ah, claro.